Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que tuviste en el amor Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y pierda el dolor Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado Cuento punto 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 삼missima Gracias por ver el video.